El Tampico me perdé con dirección a Floridad Y por sus cosas pasé encantado de Navidad 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 El Tampico me perdé con dirección a Floridad Y por sus cosas pases encantado de Navidad Saludos por libertad, pasen los siglos hasta ver Hoy nada, pasen las cuchas tambores Que están en medio de un mar Que están en medio de un mar Ojo de muchos de ustedes Por la lucha de navidad En el mundo de esta mañana Yo soy de Chile, en el mundo de los africanos Hoy en el mundo de los africanos Yo soy de Chile, en el mundo de los africanos